Vamos pa' la playa que se cae hoy Si viene conmigo mucho mejor A novedad no iba a volver Estamos de querer en el control Hoy el cuerpo pide quieta Que baila acá que amanezca Y que ser fruta prohibida Que no muevan los niños y que despaden los niños Esto no se va a acabar Vamos ya pa' la agua Pa' la agua, pa' la agua, pa' la agua, pa' la agua, pa' la agua Esto no se va a acabar Pa' la agua, 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 pa' la agua Esto no se va a acabar A la bei se lo llama Yo no le llamo a Kandamo Si viene conmigo hasta ya nos vamos Un fruto de amor sindicado Pero para no de ser tu tontés Para no de ser los golpes No me sigo en el que se enoje No me sigo en el que se enoje No me sigo en el que se enoje No me sigo en el que se ve bien No me sigo en el que se ve bien No me sigo en el que se ve bien Si se tiene calor, vamonos pa'l agua Hoy el cuerpo te dio que atá Que hoy no estás que amanezca Este es el fruto de tu vida No me sigo en el que se enoje 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 Esta noche es ver en el control Yeah El fan music El fan music Si vamos a ver se hace hasta arriba Oye el cuerpo y el dieta Que baila hasta que me necesita Este es el ruido prohibido Solo me lo olvido Si se gana la vida Yo dije ya esto no se va a acabar Vamos a Palawan 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 Esto no se va a acabar Palawan 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 Esto no se va a acabar